Hace unos días te contamos de la posible ruptura de Luis R. Conríquez y Karen Caro, pues desde la fiesta de cumpleaños del intérprete el mes pasado, el fin de la relación fue más que evidente. Después de la polémica, Luis R. Conríquez lo haría oficial, a través de sus historias de Instagram, en donde explicó su versión y dejó en claro que no puedes estar en el lugar donde no eres feliz. Una cosa nomás les voy a decir plebes, y a la gente chismosa, y los que me andan mandando mensajes, no puedes estar en un lugar donde no eres feliz, túmbense un moquito, ahí estamos al tiro, su compa Luis R. Tras estas palabras, el cantante ha despertado cientos de críticas por los mismos fanáticos e internautas, quienes aseguran que se le ha subido la fama, pues mencionan que el amor no se le hubiera acabado si siguiera despachando gasolina, y no tuviera el dinero que ahora tiene. Pero las cosas no quedarían ahí, Karen Caro le respondería a su esposo, dejando en evidencia lo que muchos se sospechaba, que se trató de una infidelidad por parte del cantante con una famosa influencer, dejando lo siguiente. Yo no puedo decir que no fui feliz, porque en su momento lo fui. Hoy me tocó conocer tu otro lado de persona. A mí solo me queda darte las gracias por lo malo y por lo bueno. Dios siempre nos da pruebas que podemos superar. No tengo nada de qué avergonzarme, porque sé que como mujer, esposa y madre jamás fallé. La vida pone a cada persona en su lugar. Impactados quedamos varios, pues enseguida se pudieron ver más capturas de Karen, evidenciando y burlándose de la nueva conquista, con la que se ha lucido en los últimos días Luis R. Conríquez. Yvette Camacho es la chica que ha recibido el título de amante, y quien también se expresó por medio de sus redes sociales, haciéndose notar como la víctima de la historia, y temerosa por su persona y su familia, pues asegura que ha recibido muchos mensajes de intimidación. Además, se expone como una mujer llena de prudencia y respeto. Esto luego de ser la tercera en discordia, entre Karen Caro y Luis R. Conríquez. Y es que esta historia de tres está que arde, ya que a raíz de salir a la luz el fin de este matrimonio y la identidad del amante de Luis R. Conríquez, muchos rumores se han desatado en redes, donde aseguran que fueron las amigas de Yvette Camacho quienes se encargaron de hacer llegar con pruebas la infidelidad a Karen de su esposo para causar la separación, logrando que la nueva conquista pueda lucirse con el cantante. Incluso existen teorías entre fanáticos que posiblemente debido a su traición, Luis R. estuvo implicado en el fuerte accidente que sufrió Karen. Mientras tanto, seguiremos indagando más en qué termina este triángulo amoroso y en qué acuerdos quedará el divorcio. Recuerda dejarnos abajo tus comentarios y no olvides darle suscribir a nuestro canal. Activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada. Zapsdrupero diariamente te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Zapsdrupero, seguro no ha sucedido. ¡Gracias!